Quiero ponerme bien pedoce, bien zapado del ojo Aquí traigo mi vereda por si alguien le hace alojo Está pa' pagada las fechas de oro Quiero que no la traigo de agosto Con R15 y ver esta mi pechera va bien puesta Con pinta de malandro y yo me la pido a los frescos Por todas las gorritas flacosas que me cubren la mirada No creen que en tu vida yo tengo hongos en mi espalda Cuidado Que andamos a la orden ya llegó el fin de semana De unas ultras bien frías ya me entraron ganas Que le caiga la plebada y que se jale la banda Que se arme la pinche fiestona hasta la madrugada Vienen fiestados elevados escuchando corridos Un pinche tecno bélico que suene bien macizo Andamos bien prendidos me presento soy el chivo El 77 y el maroma siempre andan al tiro Una 45 y un cuerno de chivo Siempre hay que andar bien pilotas por si se pasan de vivos El Roberto y el Memo y el Chisqueado bien activos El Turi de la escala y negra puro gallo fino Con R15 y ver esta mi pechera va bien puesta Con pinta de malandro y yo me la pido a los frescos Por todas las gorritas flacosas que me cubren la mirada No creen que en tu vida yo tengo ojos en mi espalda Cuidado Que anda jugando con jue Quiero ponerme bien locote bien zafado del coco Aquí traigo mi vereta por si quiere calarle un poco Cuidadito que anda jugando con juego Soy humilde pero el chile compa yo no me dejo El Jorge y el lanchero con el chuque y el beliquín Yo los cuido ellos me cuidan este pedo es así El respeto se gana la lealtad se demuestra Y esto no termina hasta que amanezca Con R15 y ver esta mi pechera va bien puesta Con pinta de malandro y yo me la pido a los frescos Por todas las gorritas flacosas que me cubren la mirada No creen que en tu vida yo tengo ojos en mi espalda Cuidadito que anda jugando con jue Libra, 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 Libra.